¡Somos de Aragón y venimos a visitar a Ustadí! Hemos venido 52 mujeres de la ciudad de Borja. Somos de Borja, venimos de la asociación Amas de Casa de la Virgen de la Peana. Borja es una ciudad muy baja, está a 60 kilómetros de Zaragoza capital. Las Amas de Casa hace unos 6 u 8 años ya hicimos este viaje aquí a Bilbao. Y nos gustó mucho, muy bien. Muy limpio y muy bonito. Muy bonito. Está cambiado. Además, aquí desde luego hay mucho verdor que enamora ver tanto verde. Los maridos en casa, unos trabajando, algunos otros con las hijas. Yo y mi marido está jubilado, particularmente lo he dejado con las hijas que lo cuidan alguna vez también. Hemos cogido dinero sin que lo supieran ellos para gastar más aquí y ya está. Y hemos cogido una guía para que nos enseñara todo el casco viejo. La verdad es que es una asociación de mujeres que es muy divertida. Estamos viendo el casco viejo, nos parece muy interesante, muy bonito. Hay fachadas impresionantes. Yo estoy casada, tengo un hijo ya de 27 años que está independientemente y ahora cuido a mi madre. Así que para este viaje mi marido se ha quedado cuidándola. Yo estoy casada, tengo un niño de 18 años y una niña de 15. Pero se han quedado allí y no sé si cuidarán los niños a papá o el papá a los niños. Me parece que cuidarán los niños a papá. En Zaragoza tenemos el mercado central, pero está restaurado, pero este se las trae. No levantes tanto el vuelo. Para que sepan aquí en Euskadi, Bilbao, cómo son las Jotas de Aragón. Con mucha maña, mucha fuerza y mucha valentía. Lo diría, Bilbao, 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 Bilbao. Uy, mira, los baricoques más baratos que allí en Borja. Los compré yo el otro día a 2,60 y aquí a 1,48. Pero a near en Euskadi yo pienso que es barato, la verdad. No me ha parecido nada de cara las cosas. No, y luego me parece a mí que donde más comida se dan en los restaurantes es en Euskadi. Es aquí, sí. Los platos son más elaborados, más preparados. Yo es la primera vez que vengo, pero volvería a venir otra vez. Me gusta. Y de hecho traeré a mis nietos aquí para que lo vean. Yo cada vez que voy a un sitio nuevo procuro comprar un décimo de lotería. Por si me toca, así siempre diré que vuelvo a Bilbao para visitar lo que me he hecho millonaria. Ya veremos a ver. Chicas, entramos aquí. Que dicen que está muy bueno el bolio de mantequilla. Entramos a probarlo. Es lo típico de Bilbao, ¿eh? Vamos, vamos a entrar. ¡Hala, qué bueno! Mira qué bueno el bollo. Fíjate, fíjate, fíjate. Daros cuenta, ¿eh? ¡Qué bueno! Mirad, mirad, mirad lo que hay. ¡Ay, qué toro! Fíjate, me pongo hasta delante tú. Chicas, mirad mi novio. Mirad mi nuevo novio. ¡Ay, qué majo! ¡Qué bien! Mira, al lado de mi marido, fíjate, eso sí que son chiches. Esto, esto, son calmes. Tienen muy blanés. Ya la gente tiene mi marido, que parece un esqueleto. Los hombres de Bilbao, majísimos, muy majos. Mejor que los maños. Oye, mejor que los maños. Nada. Mira que sí diga... Y si no, los de la boina. ¡Ay, si ligáramos uno, fila! ¡Ay, si ligáramos uno, qué bien nos vendría! Esta es la Virgen de Begoña. La postura parece la nuestra, pero la nuestra es de medio cuerpo, pero muy flamencona y guapísima. Vamos a cantar en la Jota. No hay como la Jota, Jota Aragonesa, que enciende la sangre y el mundo en belleza. Y esta Jota sirve, sirve para bailar. Y en caso preciso para pelear, para pelear, para pelear, para pelear. Yo vengo de raza vasca, ¿eh? Yo me llamo de apellido Zambalan Berri. ¿Ahí queda eso? Que es un vasco bien cerrado, ¿eh? Zambalan Berri. ¿Es vasco o no es vasco? Pues yo así estoy de flamencona, porque los vascos son todos flamencones. Y fuertes, ¿no? Lo han conocido por el Eceomo, pero es que Borja es mucho más que el Eceomo. Resulta que una señora de Borja, pues restauraba la iglesia, ella limpiaba y tal, y cuando veía estropeado, pues según qué cuadros, ella lo restauraba. Mira, una tienda de productos vascos. Vamos a ver lo que venden y lo que hay. A ver si nos gusta algo, porque si no nos gusta, nos vamos, porque como nos conocen. Pues venga, yo me voy a un millazado para que lo prueben en casa, ¿vale? Y aquí, pues venga. Es un queso muy rico, es muy cremoso, que lo disfrutéis mucho en Aragón, ¿vale? Venga, Piri, venga, a la mañana, venga, Piri. A la venga, y ese cuerpo que no hagas ruas, que si no hagas ruas, que si no hagas ruas. Igual ha sacado a Daniela Famosa en la televisión, Piri. Oye, pues igual, igual. Nosotros cantamos y decimos que nos hicimos de orgullo con el cura y ya somos famosas. Nosotros, los aragoneses, dicen que llevamos el acento que es muy cazurro, pero vamos, yo pienso que claro, en cada sitio tiene una manera de hablar, ¿no? Entonces aquí, para mí, en Euskadi, pues habláis más fino. Pero vamos, nosotros somos gritones y tal, pero somos buena gente. Venga, chicas, mañas, venga, ala, mañicas, venga, vámonos a comer. Bueno, chicas, vamos a probar cómo es la comida basca. Dicen que es buenísima, vamos a ver cómo está. Pues vamos a ver. Oye, me han dicho que el buen provecho en Euskadi es... ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos a ver! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Venga, ole, ole, ole! ¡A disfrutar la comida! ¡Venga, va! ¡Enviva!